Research in Motion, fabricante y distribuidor de los celulares BlackBerry, presentó al mercado panameño el BlackBerry Storm 9500. Veamos a continuación el reportaje que nos tiene preparados hoy la Vía Real. BlackBerry Storm, así bautizó Research in Motion a este nuevo dispositivo que fue lanzado en Panamá recientemente. Conversamos con David Añón, director de Channel Marketing Latin America, sobre las funciones de este equipo, el cual está disponible en nuestro país para los usuarios de los cuatro operadores de telefonía móvil. Tradicionalmente BlackBerry viene con teclados de QWERTY, que son teclados tradicionales, y este es con la pantalla. Diferentes características como multimedia, con una cámara de 3.2 megapíxeles incorporada, una pantalla de 460 x 380 resolución. Entonces puedes ver una película, se ve bien nítido, muy buena resolución de la imagen, y es el primer tamaño que tenemos en BlackBerry. Aún no pierde calidad de lo que es la seguridad y la inscripción de datos, que es lo más esencial, porque bueno, cuando se trata de clientela más corporativa, el peligro es la inscripción. Entonces tú quieres tener que todos tus mensajes y tus documentos estén bien seguros. Entonces esto mantiene esa seguridad y a la misma vez tiene la funcionalidad de multimedia que puedes utilizar. ¡Gracias!